La Serena anda en busca de una representante, Miss La Serena año 2016. Hemos recorrido todos los lugares de la ciudad, pasando desde el Valle del Elqui hasta el mismo centro de La Serena, para conocer quién es la representante del centro 2016. Nuestra representante del canal del negro es Paulina Iñáñez Álvarez. Pasaremos a conocer esta mujer del pueblo, abnegada y que conoce su ciudad, hincha de deporte en La Serena, que mostrará pergaminos para llevarse este centro, pasando por la recoba, los centros, la playa, las catedrales, todos los lugares que usted puede conocer de la ciudad, porque Paulina Iñáñez es la indicada. La Serena necesita una Miss y esta es Paulina Iñáñez. Vamos a conocerla. Las casacas rojas vibran de entusiasmo, frente a los rivales, tejo de honor, conservando siempre callar. Paulina Iñáñez es apoyada por gente de La Serena, gente que recorre estas mismas calles todos los días. Gente como yo, gente como el chico de las conchas, gente como el tío Aceite, gente del pueblo, y gente como ese tipo de maluco que dice, ya, ya, viejo. Para más información, tienes que visitar nuestra fanpage en Facebook, Paulina Iñáñez Álvarez, Miss La Serena 2016, donde podrás conocer las actividades, los entretelones, lugares donde ir a apoyar, donde seguir, y todas las cosas que está haciendo nuestra Miss. Recuerda buscar, busca ahí en el buscador y encuentra la fanpage de Paulina Iñáñez Álvarez. Buenas noches. I want to thank the millions of you who voted for tonight's winners. And I also want to thank all of you who voted in that other election back in November, even if it wasn't for me. I want you to know that I will always be listening, and my administration is working hard, so that we can expand opportunities for all Americans. And so let me get right to it. I don't know who will get married tonight, les digo, si se fue. Hola, mi nombre es Paulina Iñáñez Álvarez, soy candidata a Miss La Serena este año 2016, y quería dejarlos a dos invitados a apoyarme este evento de agosto en la gala de Miss La Serena, y se va a realizar al costado de la Intendencia de la Plaza de Armas, y además mandarle un cariñoso saludo al Canal del Negro, que ha hecho posible este video profesional. Eso, gracias.